Aquí, cocinando con Gloria Pérez, ahora vamos a hacer unos camarones al chipotle. Ingredientes, aquí tengo dos libras y media de camarón. Tengo hojuelas de perejil, ajo en polvo y cebolla en polvo, sal, pimienta, aceite de oliva, media taza de chile chipotle, más caldo que chile para podernos los comer a gusto y tres cuartos de taza de salsa cápsul y tres dientes grandecitos de ajo machacados. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a sazonar los camarones, les voy a poner tres cuartos de la cucharada de sal, le voy a poner un poco de ajo en polvo y le voy a poner un poco de cebolla en polvo. y pimienta. Pimienta al gusto. No importa de cual tengan, eh. La pimienta le da muy buen sabor a las comidas. Con esas suficientes. Y le voy a poner aceite de oliva y las hojuelas de perejil, perejil seco. Abremelo, por favor. Entonces le vamos a poner también al gusto de cada quien. Este es perejil seco. Abremelo, por favor. Y le vamos a poner un chorro de aceite de oliva para marinarlos. Y lo vamos a revolver con cuidado, eh, porque estos pican. Al camarón, el camarón se lava muy bien y se le saca la tripita negra, eh. Ya depende de ustedes de cual tamaño de camarón quieran. Este es un tamaño bueno. No recuerdo el número, pero es un tamaño muy bueno. Entonces, ahorita que ya están bien revueltos, voy a dorar el ajo con poquito, con aceite de oliva. Y le voy a añadir los camarones. Y la, la, el chile chipotle y la ketchup. La ketchup. Pican, pican, eh. Esta receta está muy facilísima y rápida. Muy bien, aquí ya tengo mi, mi cazuela. Le voy a echar, a poner un chorro de aceite. Ay, ay, ay. Ya prendí la otra en vez de esta. Y le voy a poner el ajo. Que se deshidrate nomás, eh. Estos camarones se deben de hacer con el fuego alto para que no se les vayan a hacer tan chiquitos. Yo usé nada más un chile chipotle porque no nos gustan tan enchilosos. Y todo el caldo del, del bote del, creo que es de 12 onzas. Y son muy rápidos. No vamos a dejar que se nos queme el ajo para que no cambie el sabor. Entonces aquí ya le voy a añadir los camarones. Muy bien lavados y ya están sazonados con, con lo que ya les enseñé. Aquí por un lado le voy a poner la ketchup y el chipotle para que también se vayan cocinando. Y el último los voy a revolver. Las tacos le quitan un poco lo, lo picoso al, al chile chipotle. Por eso decidí ponerle. Entonces ya ahorita ya se los voy a revolver. A ver, todos vamos a revolver ahorita ya. Y el chile se lo van a ir desbaratando. Está muy blandito, miren. Lo pueden probar si sienten que se le hace falta más chile, le añaden otro chile. Si les gusta muy picoso, pues pueden hacerlo con todo el bote de chipotle. Le tengo a mi, a mi estufa el máximo fuego para que rápido se cuecen. Y no se me vayan a hacer tan chiquitos. Ahí estamos, ¿eh? Vayan volteando sus camarones, los que les quedan negritos, este, para que se vayan cociendo del otro lado. Huelen deliciosos. Huelen deliciosos. Para que no suelte toda, se disuelva rápido también el agua, pues. Es que es imposible que no suelte, ¿verdad? Pero así se disuelve rápido. Yo los lave y los puse a estilarse para que no tuvieran tanta agua. Anda uno que otro, nada más que no se acaba de cocer. Y recuerden que el camarón si se les pasa, también se les va a pegar la cáscara, ¿eh? Tienen su punto. Y ahorita ya tienen, ya los tengo aquí meneando como 5 o 6 minutos. Ya nada más un minutito y ya. Porque ya están listos. A ver, ¿quién se anima? Ya ven que no suelto casi agua por el fuego alto. Bueno, pues ya ahorita ya les voy a apagar. Ya los voy a apagar porque no quiero que se me espase de la cáscara y entonces sí. Batallamos para pelarlos. Bueno, pues aquí tienen los camarones al chipotle. Pues aquí ya tengo mis camarones al chipotle para probarlos. Y mi puré de papa con unos pocos de coliflor. De brócoli, perdón. Aquí voy a probarlos porque esto huele delicioso, ¿eh? Con esto se van a tener que enjarrar los dedos, ¿eh? Porque como son con todo y cáscara, entonces es lo delicioso chupar la cáscara. Quedaron sabrosos. De chile también. Y pues lo tienen que pelar. Miren, ¿ven cómo no se les pega la cáscara? Tienen que tener el punto de cocción para que lo puedan pelar fácilmente. Porque si no hay, batalla uno. Está muy sabroso, ¿eh? Les recomiendo esta receta. No hay ahora que hacer. Y dije, pues, ¿qué haré y qué haré? Y me puse a hacer esto. Yo les aseguro que les va a gustar si la hacen, ¿eh? Este puré también lo hice hoy. Así es de que también les voy a poner la receta. Puré de papa. Bueno. Pues los invito a que me sigan siguiendo en mi página, en mi canal de YouTube. Y recomiéndenme. Compartan mis videos. Y pues les doy las gracias a todos los que me dejan comentarios. A todos los que me siguen. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!